Estamos en Medellín, 7 de noviembre del año 2018. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Jurarme para siempre, porque llevo desde nacimiento sufriendo con esta enfermedad. ¿Cuál? Que yo no la veo. La epilepsia. Déjenme hablar a ella, porque todo lo que ella diga yo lo tomo en cuenta. Perfecto, maestro, discúlpenme. Epilepsia, desde niña. Sí, señor. Desde niña. Entonces, ¿la quitamos? Sí, señor. ¿O le dejo un poquitico de recuerdo? No, 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 ni gota. No quiero volver a saber de eso nada. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Que me cambie mi vida normal. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí todo el mundo que me dirige la palabra toda hora me ve de mal genio. Me dice que yo, usted porque está de mal genio, así yo se les estoy hablando normal. Yo digo que todo eso es debido a esa enfermedad que no me deja desarrollar mi vida normal. Me ve de mal genio. ¿Con quién vives? Con mis padres. ¿Tienes hermanos? Sí, señor. ¿Cuántos hermanos son ustedes? En total somos tres. ¿Y tu vida afectiva qué? Por ejemplo, yo nunca he tenido un novio, yo nunca he tenido, yo no he sabido qué es estar verdaderamente realizando mi vida social, social como debe ser normalmente. Por lo que le digo, cualquier persona que se dirige hacia mí a toda hora me ve de mal genio. Así yo no estoy de mal genio, así les estoy hablando normal. Listo. Cinco. ¿Tristezas hay? Mucha tristeza mantengo muy acomplejada por esta enfermedad. ¿Paula? Sí. No. No. ¿Y cuánto, cada cuánto te dan las...? Ahoritica en estos momentos me están dando semanalmente, ya la droga a mí no me hace. Epilepsia. ¿Semanal? Semanalmente me está tocando irme tres días para el hospital y entonces puedo laburar. Me manda tres días. El médico dicen que es epilepsia desconocida. Ellos no saben, ellos están locos. Ellos no saben qué formularle, ellos no saben qué darle, ellos... no, no, no. Pero no tildemos de locos a los pobres médicos, simplemente porque no han encontrado la hija. Pobrecito, estoy ya tildándoles de locos. Pero es que ellos dicen, nosotros qué podemos hacer, nosotros ya no podemos hacer nada. Le hemos dado una droga. Pero eso no es locura porque si usted les dice están locos y ella escucha todo eso, los médicos que me atienden están locos. Ustedes se imaginan el cerebro de ella que funciona. No están normales, solo que no lo han encontrado lo que pasa para el hospital. ¿O no? ¿O no? No, no. Solo sé que siempre le ponen epilepsia desconocida, epilepsia desconocida. Los médicos no saben qué es. No saben qué pasa. Porque a ella nunca le duele la cabeza. Nunca le duele la cabeza después del ataque o la convulsión. Ella dice que ella siente todo eso por acá. Siempre me ataca eso. ¿Pues lo sacamos? Sí, señor. Seis. ¿Miedos hay? Yo con esa enfermedad toda ahora mantengo con miedos. Yo soy una de las que le suplico a mi mamá que por favor a mí no me deje sola cuando estoy con eso. Le recontra suplico que no me dejen sola. Me mantengo con miedos. Y le digo a mi mamá que no me deje sola. ¿La relación con tus hermanos, buena o mala? Bueno. Que ellos a toda hora, lo que le digo, como pasa con todo, a toda hora dicen que usted que tiene, es que está de mal genio, usted que tiene, es que está de mal genio, a mí todo el mundo me deje mal genio a todo. No, todo el mundo tampoco. Está bien que usted exagere, pero que usted se crea la exageración. Los chinos ni siquiera la conocen. Mis hermanos como no me van a conocer. Y a toda hora dicen que usted tiene algo, usted está de mal genio. Pues los chinos ni siquiera, si ellos le hablaran a usted ni siquiera le entiende. No le entiende. No, algunas personas sí, pero no todo el mundo. La mayoría de la gente que la rodea. Bueno. ¿Rabias hay? ¿Resentimientos? ¿Será que cuando las personas te miran te ven precisamente el momento en que estás con la rabia? Puede ser eso. Porque como usted sí tiene rabias, entonces a lo mejor la ven en ese momento. Ocho. Culpas, remordimientos. ¿Quién se ha muerto que te haya marcado? Mi abuelita. Mi abuelita que era como mi segunda madre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paula Emilio. Materna. Materna. ¿Complejos? El complejo mío que más me tiene, a mí me ha tenido toda la vida esta enfermedad. Complejo por la enfermedad. Complejo por la enfermedad. Dice, a mí todo el mundo me aislaba y me echaba a un rincón y me trataban como una loca. Dice, hoy no se junten al pie esa loca. En el estudio me trataban como una loca. ¿En el colegio? Sí, señor. Hasta que a mí me tocó ponerme a estudiar en la nocturna con gente madura para que no se burlara de mi enfermedad. ¿Cómo una loca y se burlaban de mí? Maestro. Maestro. ¿Eso fue en la primaria? Sí, señor. Sí, vaya y cualquiera. Y en una parte del bachillerato. Entonces, despídense de la cámara, despídense de sus fans. Bueno, en ese momento los dejo. Desde esa hora me voy a dar la suerte a mi hija y a mi esposa. Que les vaya muy bien. Ahora nos vemos más tarde. Bueno. Adiós. ¿El bachillerato hiciste hasta qué año? Yo lo terminé, pero una parte del bachillerato también sufrí hasta donde estudié, que fue hasta el graduado. Imagínese, ya le faltaban tres graditos. No, ya terminó. ¿Ah? Ya bachillerato. Ah, ya. ¿Y por qué educa hasta el grado octavo? No, pero ya estudié de día. Que ahí fue. Ah, ya, un momentico. Estudié de día hasta el grado octavo. Pues yo con la esperanza que ella se alentara para que siguiera la carrera, porque ella es muy inteligente. No, pues ahí me di cuenta. Imagínese, así de loca, como dicen que era. Y terminó bachillerato. Se empelotaba, le daban cosas. Cuando ella era niña, que en el colegio, por eso era que le decían, porque es que ella le daba la convulsión y ella no caía al piso. Ella empezaba y se cogía la ropa y se la quitaba, se desvestía y se ponía, no le subía oxígeno al cerebro y se ponía negrita, negrita, negrita. Y ya le calmaba, entonces yo era la que iba a la hora de descanso a hablar con ella, a jugar con ella, a entretenerla. ¿Y ella es muy resentida con el papá? Mucho, sí, sí. Mucho resentimiento con mi papá. Nunca no digo nada ante el papá, pero ella mantiene muy resentida con el papá, harto. Con mi papá. De hecho, él fue uno de los que dijo, yo a usted no le vuelvo a dar estudio y así fue. Fue cuando no dijo nunca, no le vuelvo a dar estudio, porque él a mí también me vio como una persona, como quien dice usted, es una incapaz. ¿Qué más quiere aprovechar de una vez y retirar? Acá, entonces que ya, ahí ella, acá en el principio, ella le está diciendo, ella no es, ella trabaja por su cuenta. Ella tiene una chacita al frente de la Universidad de Los Andes. Ella vende, ella solita. ¿En la 45? Solita, no. Aquí en la Quinta de Bolívar. Aquí en la Quinta de Bolívar. Aquí en la Quinta de Bolívar. Ah, es en Los Andes. Esa es la que queda al pie de la Quinta de Bolívar. Ya, 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 ya. Esa es Los Andes. Ella solita, porque yo fui una persona que nunca la dejó trabajar por los ataques, entonces siempre la quise como tener, y ella solita se puso a trabajar solita, y ella se puso a defenderse sola. Ella paga su EPS, ella paga su pensión, ella paga todo lo de ella. Muy inteligente, ¿eh? Y entonces se salía todo al frente. Ella trabaja al frente. ¿Y qué le vende a los estudiantes? Ella vende jugos de naranja, vende dulces, vende gaseosa, vende minutos, vende recargas. Ah. Sino que, pues realmente, médicamente nos toca decir, porque ella es la que cotiza la pensión, y la, y pagamos por medio de una cooperativa. Entonces, supuestamente la cooperativa es la que la tiene ella afiliada. Ajá. Pero ella ha sido una chingera, una niña muy juiciosa, echada para adelante, trabajadora. Eso es de que era niña me ayudaba en todo. Ella me ayudaba a levantar libretas, porque yo sí trabajo en arte. Mi mamá sí trabajaba en la de comer, todo lo de comercialización, todo, todo, todo. Lo de arte gráfica, yo trabajo. Entonces cuando yo me la llevaba, ella me levantaba libretas, ella me levantaba libros. Ella hacía todo lo que yo hacía, la hacía ella. ¿Qué te tocaba hacer a ti en artes gráficas? Por ejemplo, a nosotros nos toca hacer, por ejemplo, todos estos terminados. Los cuadernos. Que anillar, que encuadernar, que intercalar, que pegar, que... Claro, yo conozco todo eso porque mis libros me los han impreso en las editoriales. Hasta Panamericana me ha impreso en mis libros. Sí. Entonces yo hago todo eso. Yo hago todo lo de arte gráfica, es todo. Nosotros imprimimos, hacemos avisos. Entonces ella, por ejemplo, como en la universidad salen a vacaciones ahorita, ella se va a trabajar conmigo porque hay mucha venta de agenda, hay mucha venta de... O sea, a mí me llama la atención la agilidad con que intercalan. Y van chac, 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 chac. Y van intercalando eso. Sí. Entonces yo hago esa labor y ella desde pequeñita aprendía conmigo. Pero a ella nunca le ha salido nada en los exámenes. Nunca, nunca. A ella no le ha salido nada en la res... Es más, en un ataque de esos que le dio cayó sobre un borde y se destruyó los cartílagos y los ligamentos los... Todo, todo lo destruyó. La llevé al hospital y en el tag, en la radiografía que le tomaron, perdón, no le salió nada. La doctora, la doctora dijo que tenía que irse para la casa y la llevó el hermano. Entonces el hermano le dijo, yo me llevo a mi hermana bajo su responsabilidad porque ya tiene destruida la rodilla. Se le va un pedazo para allá. ¿Y entonces cómo volviste a caminar? Pues, porque le tomaron un tag. Fueron, el médico pidió, el ortopedista pidió un tag. Y en el tag... Apareció. Apareció, perdón. O sea, él quedó súper asustado, súper asustado cuando él me abrió la rodilla. Dijo, esto nunca en la vida, nunca me imaginé ese golpe tan terrible, tan terrible. De hecho, yo casi me les quedo en esa cirugía. Duró siete horas la cirugía. Ella entró a las... Hace un año. Pero quedó muy bien porque ni siquiera cojea. Muy buen médico. Hace un año estaba... Hace un año ya salió de cirugía. Bueno, ¿quién más se ha muerto además del...? De... Seres queridos, queridos, que yo de verdad haya compartido siempre mi abuelita y mi mamá. No, pero que yo haya compartido con ellas. Que ellas hayan estado conmigo siempre, toda la vida, mi abuelita y mi mamá. Listo. Entonces vamos a hablar con la abuela, a ver qué dice. ¿Va a ir al baño? Vamos a empezar ya. No tengo ganas. No tengo ganas. Entonces vamos a comenzar, hacemos un corte en el video. Ahora voy a contar de unas cinco. Y me dices lo que estás pensando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que mi vida ha sido muy, muy acomplejada por esta enfermedad. ¿Sabes? Yo toda la vida de niña he sentido mucho miedo. Sí. Vamos a uno de esos miedos. Recuérdalo, siéntelo. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, cuando a mí me dejaban así de niña sola y en las oscuridades. Yo le tenía pavor a eso. Ajá. Ajá. ¿Y no había manera de encender una luz? No, porque en ese tiempo, en esa vivienda que yo estaba, era muy oscura. Ajá. Ajá. ¿Y la abuelita Paula estaba viva o ya se había muerto? No, estaba viva. Ajá. ¿Y no está allí contigo? No. ¿Están tus hermanitos? Ahorita en la totalidad que sí están mis hermanitos conmigo, sí. ¿Allí en ese momento en el que estás solita? Ah, no. ¿Solita? No. No están. No, yo vine a tener hermanos hasta que yo tenía once años. Ajá. Entonces, observa que se ponía a ser la niña, ahora que está solita allí en esa habitación. ¿Tiene algo con que jugar? No señor, yo siempre bebé, cuando estoy solita en la habitación, yo trato mucho de orarle a Dios que se acuerde de mí o que me sane. Yo siempre cojo la Biblia y le pido mucho a Dios que me sane o que se acuerde de mí. Entonces, no lo sigas haciendo porque me doy cuenta o que no te ha hecho caso o que era algo que tú tenías que vivir. Porque si tanto tiempo pidiéndole lo mismo y no te lo ha concedido, ¿para qué votar más corriente con eso? Quiere decir que por ahí no es. Quiere decir que no es la Biblia la que va a producir el cambio. Porque si en más de 20 años no lo ha producido, entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Vuelve a ese momento de la niña. Sí. Y observa si se acuesta y se pone a dormir o qué hace. Ah, no. Yo cuando llego a trabajar, yo como trabajo un horario largo, yo cuando llego a trabajar, llego muy cansado y yo llego de inmediato a dormir. Perfecto. Vas muy bien. Ahora ve profunda a otro momento de miedo o que te hayas sentido mal. Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, yo siento mucho miedo y todo cuando eso me va a atacar y yo, si yo no me siento acompañada, eso no me deja ni siquiera cerrar los ojos en mi cama tranquilamente. Ahora vamos a ese primer momento en el que la niña sintió eso. Vamos al primer momento. ¿Ya estás ahí? Sí, señor. ¿Qué estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Pues como en ese tiempo cuando yo sentía eso, cuando esa enfermedad me empezó, me duraba tan poquito tiempo, pero ya la misma vez se me pasaba, ya mi vida regresaba normalmente. Ya me sentía bien normal. Vamos a ese momento en el que la niña lo siente por primera vez. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Sí. Yo en estos momentos siento que eso quisiera atacar, quisiera molestar, quisiera... Déjalo. Déjalo. Y no lo trates de eso. A lo mejor es una hermanita espiritual que se quiere comunicar. Y voy a preguntar algo. ¿Sabes si tu mamá tuvo algún aborto? No, señor, pero sí tuvo muchos, muchos miedos en el embarazo. El embarazo de ella fue extremadamente nervioso. Perfecto. ¿Hubo algún aborto? No, señor. Tu mamá me está diciendo que sí. O sea que sí lo hubo. Ya se está poniendo interesante la cosa. Pregúntale que si es tu hermanito el que tu mamá abortó. Y la respuesta llega a tu mente como el ejercicio que hicimos al comienzo. Porque si es tu hermanito está resentido. No quiere que tú disfrutes lo que él no pudo vivir. Porque a él no lo dejaron vivir. Y entonces, una forma de desquitarse de tu mamá es esa. Pregúntale con tu mente que sí es tu hermanito. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. ¿Qué te dijo? Que sí. Bueno, ya se aclaró la cosa. Ya está completamente clara. Es tu hermanito. Que ha estado pasando la factura. Cobrando la deuda. ¿Y a quién se la cobra? A tu mamá. ¿Pero a través de quién? De lo que tu mamá más quiere. Tú. Pues hay que reconciliar con tu hermanito. Para que tu hermanito perdone a tu mamá. ¿Y quién le va a ayudar a perdonar? Tú. Que eres la hermanita. Pregúntale si iba a ser niño o niña. ¿Qué te dijo? Que era un niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué te dijo? Ella dice que ella quería que se llamara con el mismo nombre de mi papá. O sea, se quería llamar Guillermo. Bueno, ya las cosas se empiezan a aclarar. Por eso los médicos no encontraban. Porque los médicos estaban buscando. Era una epilepsia. Y no era ninguna epilepsia. Pues la epilepsia tiene nombre. Se llama Guillermo. Y ahora eres tú la canal para ayudar a que Guillermo perdone. Para ayudar a que Guillermo deje esa rabia que ha tenido. Y que de alguna u otra manera te la ha comunicado. O sea, que lo que la gente veía no era tu rabia. Era la de Guillermo. Entonces, como hermanita que eres de Guillermo. Explícale que él es espíritu. Explícale que él va a tener otras oportunidades de vida. Dile que tu mamá no es perfecta. Que tu mamá se equivoca. Pero necesitas convencer a Guillermo de que perdone. Y todo lo que Guillermo te esté diciendo, repítelo para que quede en la grabación. Pregúntale que si él hubiera querido nacer. Guillermo te hubiera querido nacer en el hogar de mis padres. Me dice que sí. Perfecto. Si ves, ya se entiende perfectamente lo que le estaba pasando a tu hermanito. Ahora eres tú la encargada de darle mucho amor a Guillermo. Y que él perdone. Si necesitas ayuda, dile a la abuelita Emilia que te ayude. Porque al fin y al cabo también es la abuelita de él. Entonces llama a la abuelita Paula Emilia para que te ayude con tu hermanita. Para que entre tú y la abuelita lo convenzan de perdonar. Y yo te pregunto, ¿tú lo perdonas por todos estos años que él, consciente o inconscientemente, por cobrarle una deuda a tu mamá, te estaba molestando a ti? ¿Lo perdonas? Sí, señor. Entonces dile que tú lo perdonas de todo corazón, desde lo más profundo de tu alma, porque ya entiendes lo que él estaba sintiendo. Entonces ya sabes, si te está dando dificultad para convencer a Guillermo de que perdone, llama a la abuelita. Explícale que tu mamá es un ser humano y como ser humano se equivoca. Y yo le voy a hacer a Guillermo dos preguntas. Guillermo me contesta a través de tu mente. Guillermo, ¿tu hermanita Maritza es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? Para mí yo digo que es inteligente. Estamos de acuerdo. ¿Y cómo te parece tu hermanita, fea o linda? Linda. Perfecto. Entonces dile eso a tu hermanita que a ella le va a gustar escucharlo de ti. Dile que es linda y que es inteligente. Guillermo, aquí está tu mamá. ¿Qué le quieres decir? Que la perdone por favor que ella es un ser humano y como todo ser humano cometemos errores. Lo que Guillermo responda también repítelo. Guillermo la va a perdonar. Maravilloso. Súper. ¿Quieres abrazar a Guillermo? ¿Te ayudo? Él está necesitando ese abrazo. Anda. Abraza a tu hermanito. Y pregúntale a Guillermo que si le quiere mandar algún mensaje a sus otros dos hermanos, a los que quedaron en Bogotá. Guillermo. Guillermo, ¿no usted quisiera mandarle un buen mensaje a mis dos hermanitos que tenemos? Te digo. Que dice que la pasen bien, que la sigan pasando bien con el hogar que está. Que la sigan pasando bien con el hogar que está. Súper. Pregúntale a Guillermo que más te ocasionó consciente o inconscientemente. Sí. Eso es. Que el sintió como... Como... No sé cómo explicarle, como si fuera un ataque de nervios como cuando usted siente que a usted le va a pasar algo y le van a hacer. si ves que bonito cuando él sintió que le iban a abortar él sintió un ataque de nervios si entiendes por qué tenía la sensación era aquí y no en la cabeza porque fue aquí que a él lo abortaron ya lo entiendes Guillermo simplemente te estaba transfiriendo lo que él sintió cuando se dio cuenta de que le iban a abortar de que no iban a hacer ahora que ya entiendes a tu hermanito le perdonas todas esas molestias que él te producía por aquí entonces perdónalo dile que tú le perdonas todo eso yo le perdono hermanito y antes también le pido mucho perdón a usted de los errores que se cometieron lo que Guillermo responde también repítelo para que quede el recuerdo que él también nos va a perdonar yo también los voy a perdonar si ves lo bonito que estás haciendo tú hoy estás haciendo de intermedia estás haciendo de puente para que Guillermo también se vaya a descansar a la luz entonces siente todo ese amor y dale ese súper abrazo a Guillermo pregúntale a Guillermo qué más sintió él en ese momento en que se dio cuenta de que no iban a hacer pues como el desespero como cualquier persona cuando le van a quitar la vida sintió desespero pregúntale que si es el mismo desespero que él te causaba dice que sí que sí lo perdonas por todo eso sí señor entonces perdónalo por todo eso ya es hoy terminó hoy Guillermo sigue su camino hacia la luz y tú regresas a vivir tu vida ahora sí ya libre tranquila aprovecha para conversar más con Guillermo todo lo que se te ocurra aprovecha este momento tan bonito con tu hermano que ni siquiera sabías tú que lo tenías y yo me di cuenta tú no lo sabías pero yo sí me di cuenta y luego le pregunté a tu mamá yo me di cuenta que Guillermo estaba ahí o sea que ustedes no son tres hermanos son cuatro entonces dile a Guillermo todo lo que te nazca del corazón no 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 se le da la luz y lo manden para trabajar en la paz y en el desapogido normal que yo también lo vengo de normalmente, normalmente. Bueno, para desarrollar su vida, no puedo ya desarrollar la mía. Y todo lo que Guillermo te contesta también repítelo Esto recuerda Y pregúntale a Guillermo que si perdona también a su papá Dice que sí Dice que sí Aprovechando este momento tan lindo en que Guillermo lo perdona ¿Lo perdonas tú también? Claro Entonces perdónalo tú también Guillermo, antes de irte a la luz ¿Qué consejo le quieres dar a tu hermanita Marisa? ¿Qué te dijo? Que con la voluntad de Dios se va a desarrollar una vida normal Y la vida va a cambiar del cielo a la tierra Súper maravilloso Y ya entendiste por qué Guillermo tenía razón desde su punto de vista Es que bonito que hoy ayudas tú a Guillermo a trascender a la luz Qué bonito que ya hoy empiezas tu vida libre Ahora sí toda tuya Esos 51 años que te faltan Pregunta de Guillermo Que si se quiere ya con la abuelita Paula Emilia para la luz Perdón, una pregunta doctor ¿Qué quiere decir que él está aquí con mi espíritu? Ajá, estaba acompañándote todo este tiempo Porque en ciertas partes me dice que sí Que él quiere ir a descansar y a volver a hacer su vida Perfecto, qué bonito Entonces llama a la abuelita para que ella se vaya con su nieto Saluda a la abuelita Y aprovecha para que le digas lo que quieras decirle Ahora sí cuando quieras te despides de tu hermanito Te despides de la abuelita Para que ellos sigan su proceso en la luz No, 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 no Y ahora llena con mucha luz Todo el espacio que Guillermo ocupaba Mucha luz Que quedes más iluminada que un pesebre ¿Cómo quedó? Super, super Ahora con eso tan lindo que estás sintiendo en todo tu cuerpo ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? Vas a empezar 51 años nuevos ya ¿Qué quiere para esos 51? Lo que le comentaba al principio doctor Es empezar una vida normal Que las amistades estén conmigo Que yo no me sienta sola Que aquí tanto la persona que esté conmigo al lado Como yo con ellas Nos sintamos bien y de buena confianza Pues ya lo vamos a hacer Confianza, la confianza libera Es tan buena la confianza para liberar de miedos, angustias Que hay presos que salen de la cárcel de Bogotá Confianza ¿Estás lista para empezar ya esos 51 que te faltan? Sí señor Entonces voy a contar de 1 a 5 Y damos por comenzado oficialmente tu nueva vida Amén 1 Va a comenzar oficialmente tu nueva vida Tus últimos 51 años más felices Ahora sí para tú también buscar las amistades Porque mi abuelo decía Si las amistades no vienen a ti Ve tú a las amistades 2 Y aprovechar que te gusta cantar Ahora sí a cantar Y para celebrar este momento tan lindo ¿Qué quieres cantar para comenzar? El vallenato que me gusta El que yo le dedico a mi mamá Hágale pues Entonces cantémoslo Para celebrar que hoy comienza 51 años felices ¿Lo empiezo a cantar? Sí Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida No, no, ese vallenato hay que cambiarlo ¿Cómo que no encuentro la alia? Si hoy lo encontró No, no, cambia ese vallenato por otro distinto Por ejemplo Un vallenato bien bonito Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla No, no, ese vallenato hay que cambiarlo ¿Cómo así que no encuentro los caminos de la vida? Si ya hoy lo encontró A ver qué otro vallenato se sabe Así que cambiarlo Me dice tu mirada Qué cosa extraña tus ojos tienen Cuando miro tus ojos Una rara obsesión me detiene Dios mío Tú que eres el creador De todas las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males ¿Por qué no creaste uno Que fuera a curar un mal de amores? Yo quisiera que la vida girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tus fotografías mirarte Ni llevarte escondida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decirle que le beso que seas feliz Que la última canción que compongo Que nunca volverá a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' volverte feliz Perfecto, y como ir de Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán Se va el caimán Y ya se fue el caimán Ahora sí Cinco oficialmente comienza ya tu nueva vida de amor, de alegría, de felicidad con tus cuatro hermanitos con los tres hermanitos pues tú eres la cuarta pues ahora sí, vamos a suspender la grabación y como dijo la canción que cantaste hoy renaces de nuevo hoy vuelves a ser esa niña y a comenzar vida gracias doctor bueno, la pregunta que le hacemos a todas las que renacen y recomienzan vida de felicidad ¿permites compartir la experiencia? sí señor bueno, ahora sí, vamos a suspender y ya puede abrazar esa mamá con mucha alegría